Hola, soy Marcos Coffman, viceguardador de la provincia, y te quiero contar que este sábado 24 de septiembre el Festival Música Activa llegará al barrio Alma Fuerte de Neuquén Capital. Música Activa es una iniciativa de la legislatura para promover la música de nuestros artistas con recitales en vivo para disfrutar en familia. La cultura es parte de nuestra identidad neuquina y una actividad que genera desarrollo económico y bienestar social. Por eso, te invito a disfrutar nuestros talentos el sábado 24 de septiembre a partir de las 15 horas en el predio del lago Viedma de Gatriz Guido. Te esperamos. Vení a disfrutar en familia. Bien, no.